A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que la gracia de Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Y bueno, estamos ya en pleno verano, en todas partes. Parece que eso de la pandemia todavía no está muy claro el asunto, ¿no? Por eso es que las vacaciones de algunos o algo así estarán pendientes, me imagino. Bueno, la semana pasada nos escucharon 3.300. Gracias a todos los 3.300. Bajó un poquito, que es lógico que baje en el verano, pero... No, no, mantengan, mantengan o mantengamos esta línea, porque nos hace falta pensar en todo este jazdeo de la vida, más que nunca. O sea, realmente, sí, 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 una reflexión. Si comenzamos a pensar en cuánto tiempo dedicamos a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que algunas veces no hay mucho, ¿eh? O sea, diríamos a lo material, a las cosas que necesitamos y cosas de esas, pues sí, a eso dedicamos bastante porque lo necesitamos. Pero estamos convencidos de que la respiración del alma y que el alma es la que manda a la persona que determina qué clase de persona es, es algo espiritual, no es algo material. Si estamos convencidos de eso, tenemos que encontrar un lugar para rezar. Hoy va a ser la última vez que hablo de esto, pero quiero hablar de generalidades, mejor dicho, de puntos generales que ya he tratado. En primer lugar, vamos a escuchar a Jesús que nos dice que tenemos, que debemos de rezar. No por su bien, ¿eh? Algunas veces oímos propaganda de cosas en el mundo y decimos, bueno, las quiere vender, ellos necesitan venderlas. Bueno, sí, puede ser, pero no con Jesús de Nazaret. Todo lo que nos dice no es para vender él ni conseguir nada, lo tiene todo. Es porque nosotros lo necesitamos. Con consiguiente de estas charlas que hemos tenido, como cuatro o cinco, yo quisiera que sacáramos unas conclusiones. La primera vez que la oración no es porque Dios la necesite, porque si no rezamos, ¿qué le pasa a Dios? Eso sería una chiquillada pensar. No, o que tengo que rezar con Dios para que me ampare, porque si no Dios me abandona. Tampoco es verdad. Ahora, que a través de la oración están más cerca de Dios, sí. Pero que Dios te va a abandonar, no. Hay una frase en el Antiguo Testamento, una frase de un salmo que dice, ¿Podría la madre olvidarse del fruto de su vientre? Pues aunque ella lo hiciera, yo nunca me olvidaría de ustedes. Así que no caigamos en la tentación o en la ingenuidad de pensar que tenemos que rezar porque si no Dios nos pierde o porque si no lo necesita Dios. No. Ahora, como buen padre que es, sí, él quiere nuestro bien. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Obviamente, porque necesitábamos de él, no porque él necesite de nosotros. Tenemos que partir de eso. Porque lo siguiente, las personas que se descuidan de esta relación que tenemos que tener con Dios, pues son personas que, tarde o temprano, se están retirando del oxígeno que necesitan sus corazones y su alma. El oxígeno que necesita el estómago y la comida. Pero con eso, no vivimos. Con eso no vivimos. Bueno, yo quisiera, después ya les voy a anticipar que comenzando la semana que viene, hay preguntas que me han hecho y que las tengo aquí en un libro que publicó el padre Lajo aquí en Texas, algunas de ellas, casi todas. y quizá meterme con preguntas de estas que tienen que ver, pues con todo, con religión, con familia y con todas las demás cosas. Hoy queremos terminar, no que tengamos que terminar, pero que vamos a terminar un poco con esto de la oración. Les voy a anticipar que estoy averiguando a ver si podemos conseguir un libro que salió en España con nuestro autor y yo hice un CD de ese libro que se llaman Los Salmos desde la vida. O sea, partiendo de nosotros, por ejemplo, y habla de esto, ¿no? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Cómo estás? Entonces, quieres expresar eso o estás desesperado, desesperado, necesitas un poco de oxígeno de otra clase. Por ejemplo, te voy a leer algunos títulos. Alabanza, quieres alabar a Dios. Confianza, deseo de Dios, estás enfermo, lejanía de Dios, miedo, o sea, sientes a Dios lejos. Nos pasa eso de vez en cuando, ¿no? Después, por ejemplo, miedo, tienes miedo, le voy a decir, por ejemplo, voy a abrir en 113, verán qué interesante lo pone. 113. A ver. El tema del miedo, ¿qué no tiene miedo, no? De vez en cuando. Y dice, ese autor, dice, está nervioso, se ha apoderado de ti el temor, te agita la ansiedad, eso ya es de un salmo, ¿eh? Quisieras recuperar la paz, pero no puedes. Solo te vienen pensamientos sombríos. todo te da miedo. Se te olvida que no estás solo o sola. Dios está contigo. No te abandona ni por un instante. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Eso es de un salmo, ¿eh? El salmo es algo inspirado por Dios mismo, ¿eh? Aquí sí, el salmo dice que Dios cuida de ti, es que cuida de ti. Entonces, dice, despierta tu confianza en el miedo. Di en tu interior, nada temo, porque tú estás conmigo. Un salmo. ¿Qué frase? Nada temo, porque tú estás conmigo. Salmo 22. Con él a tu lado estás seguro. Puedes enfrentarte a tus miedos. Y repite con fe, el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré. Otro salmo. Bueno, eso es un tema, ¿eh? Y después vienen frases de salmos que están puestas muy bonitamente por ese autor que conoce muchísimo los salmos. Ahora tiene otro tema, oscuridad. Te sientes perdido o perdida. ¿Dónde está Dios? No sientes su presencia. No te estarás engañando. No será todo una ilusión. Ya no sabes si creer o no creer. Pero tú te sigues buscando. Dice un salmo, ¿hasta cuándo me esconderás tu rostro, Señor? Nunca te habías encontrado así. Tan lleno de dudas e interrogantes. Dentro de ti solo hay oscuridad. No sabes ni cómo dirigirse a Dios. Está tan lejos. Pero lo necesitas. Necesitas su luz. Invócalo desde tu oscuridad. Y aquí viene un salmo. Tú que eres mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tibios. Y vienen un montón de frases de David, de los salmos que están puestos por este autor que conoce muy bien los salmos. Por ejemplo, otro tema. Sufrimiento. no puedes rezar. Se te saltan las lágrimas. Preséntate ante Dios. Que vea cómo sufres. Dile llorando. Señor, recoge mis lágrimas. Un salmo, 35. Acéptalas como una oración. Estoy solo y afligido. Salmo 24. Solo tú me puedes enfrentar, entender. A Dios se le parte el corazón al verte sufrir así. ¿O no crees? Pues sí. También Él llora contigo porque te quiere. Repite despacio esta oración. Atiende mis gemidos. Salmo 5. Escucha mi corazón oprimido. Salmo 24. No seas sordo a mis llantos. Salmo 38. Y después vienen un montón de frases de Salmos. Otro tema, por ejemplo. Vamos a ver. Perdón. Has pecado y te sientes mal. Ante Dios no necesitas defenderlo. defenderte ni disculparte. Y ahí viene un salmo. Él sabe de qué estás hecho. Se acuerda de que eres barro. ¿A quién vas a acudir ahora si no es a Él? Entonces, un salmo. Yo confieso mi culpa. Me aflige mi pecado. no me abandones, no me abandones, Señor. Y sigue la meditación. Medita dentro de ti. Eres pecador, pero te sientes amado. Ahora comprendes mejor el amor inmenso de Dios. No te pierdas su mirada tierna sobre ti. Siente como te quiere. Deja hablar a tu corazón. Y ahora viene un salmo. Sáname porque he pecado contra ti. El perdón de Dios es total. Quita el pecado, lo destruye. Lo destruye. Cuántas veces andamos pensando en el pecado que hemos hecho antes, se acorderá Dios. Lo destruye. Estar de nuevo limpio. Eres inocente. Acoge el perdón creador de Dios. Señor, limpia mi pecado. Borra en mí toda culpa. Crea en mí un corazón puro. El Salmo 50. Renúame por dentro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Estos, todos estos temas son temas que han salido aquí abriendo el libro. Pero estos hay yo pensando que si les interesara esto, podríamos quizá conseguir el libro. Tengo también un CD de esto basado en el libro. Mira, otro tema, esperanza. no sabes cuándo será ni cómo, pero un día Dios te llamará. ¿Te da miedo pensar en la muerte? Ahora viene ¿qué se sentirá? ¿Estaré solo o sola? ¿Sufriré mucho? Despierta tu confianza en Dios. Bueno, ves, ante estos miedos confía en Dios viene un salmo. Tu Señor está cerca. Qué interesante, ¿no? Son inspirados por Él, ¿eh? Tú me sostendrás, me sostendrás, me guiarás y me recibirás. Un salmo que no quede frustrado para siempre. Entonces, sigue la meditación. ¿Te da miedo lo desconocido? ¿Cómo será el encuentro con Dios? ¿Qué sentirás al entrar en su misericordia y en su misterio? Aquí viene un salmo. Yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me saceré de gozo en tu presencia. Es hermoso esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Esto puede ser que de vez en cuando lo sentimos todos. Lejanía de Dios. ¿Dónde se encuentra tu Dios? ¿Estás cansado de esperar? Le gritas y no te responde. le invocas y no te hace caso. Sufres y le da lo mismo. Así piensa uno, ¿no? ¿Dónde está ahora que lo necesitas tanto? ¿Por qué se olvida de ti? Entonces viene un salmo. ¿Por qué te escondes en las horas de mi angustia, señor? Salmo inspirado por él, ¿eh? Has escondido tu rostro y he quedado desconcertado o desconcertado. ¿Estás realmente ahí? ¿Quisieras estar seguro de su presencia? ¿Dónde estás, señor? Y después hay un salmo que dice no entiendo nada, pero tengo sed de ti. Dios no puede desoír tus gritos. Insiste, eres tu hijo o tu hija, ¿por qué te quedas lejos? ¿Por qué me abandonas? Salmos, ¿eh? Salmos que inspiró él. O sea que cuando rezas a Dios con estos salmos es algo que antes inspiró él porque sabe lo que vamos a necesitar en la vida. Y después dice díselo llorando no me escondas tu rostro hazme escuchar tu gracia un salmo otro salmo. Bueno, si les interesa bueno, aquí acabo de abrir otra página que dice vejez ya no volverás a ser joven como echas de menos las fuerzas de otros tiempos te sientes viejo o vieja en quien te puedes apoyar ahora y aquí viene un salmo 70 miren que hermoso tú Dios mío fuiste mi confiando desde mi juventud no no abandones ahora en la vejez que me van faltando las fuerzas que pronto ha pasado todo ya no te pueden quedar muchos años sientes pena dentro de ti una pena enorme entonces desahógate con Dios de aquí viene el salmo me concediste un palmo de vida señor el hombre no dura más que un soplo y ahora señor que me queda mi esperanza eres tú salmo estos salmos ya me entiende no han sido oraciones inspiradas por él por Dios a los salmistas hay como 150 salmos entonces este autor entendidísimo en salmos publicó este libro a mí me gustó lo compré y después le mandé un recado diciendo bueno podría hacer esto en un CD y me dijo cómo no y y y sí se titula los salmos desde la vida o sea los salmos partiendo de la situación en que tú estás y le mandé una copia y me dijo muy bien muy bien Luis muy bien pero esto el libro y al CD todo esto estaba yo pensando que como una manera de terminar no terminar pero por ahora esto de la oración que tenemos que salir un poco de estas rutinas de esta oración rutinaria que al Dios le gusta también pero usar lo que él mismo nos ha enseñado para usar por ejemplo otro otro oración que ahora nos resulta difícil es el rosario ¿quién reza el rosario ahora? con la televisión que tenemos con todas las listaciones que hay el rosario que tarda como 15 minutos o más sin embargo pues mire puedo adelantarte algo hablaremos un poquito más de rosario cuando llegue el mes de octubre en primer lugar a la Virgen a Dios le gusta el rosario la prueba es que cuando se aparece la Virgen en Guadalupe viene con las manos juntitas pero cuando se aparece en Lourdes trae las manos juntas pero colgando de las manos el rosario y cuando se aparece en Fátima las últimas grandes apariciones trae el rosario también y nos manda a rezarlo ahora te voy a adelantar ¿quién te ha dicho por ejemplo o quién me ha dicho que tenemos que rezar el rosario todo de una vez? quizá no puedas porque ahí los niños te piden los hijos de trabajo pero bueno a través del día la Virgen nos dijo que había que rezar lo de un tirón se puede rezar dos misterios en la mañana uno a mediodía y dos en la tarde o cuando tú quieras pero claro el rosario como ustedes saben es una oración que está basada en la Biblia y por eso los papas han dicho que es la oración más bíblica después de la Biblia ¿cómo comenzó el rosario? pues miren allá en los siglos nueve ocho por ahí todo era en latín todo era en latín y la gente iba a la iglesia y no entendía nada bueno esto lo vimos en mil días los que tenemos cierta edad entonces Santo Domingo y poco a poco hay que subir ese enamoramiento que fundó los dominicos un santo español dijo bueno tan hermoso tan bello Dios componemos el mundo porque eso nos enriquece a nosotros y fue cuando compuso el rosario que si se dan cuenta todo está en la Biblia Padre nuestro que estás en los cielos en la Biblia Dios te salve María llena eres de gracia en la Biblia y compuso y entre diez Ave Marías y diez Ave Marías pues entonces ¿qué hace? darnos a meditar uno de los pasos de Jesús o de la Virgen o de la Sagrada Familia y claro la gente iba a la iglesia y no entendía nada de lo que pasaba allí entonces se le ocurrió componer esta oración para meditar en la Biblia que al fin y al cabo la palabra de Dios está en la Biblia ¿no? bueno como digo quizás no si Dios no me da salud ustedes también hablaremos un poquito de esto en octubre que es el mes de rosario pero mira ayer pasó tuvimos la Virgen del Carmen y la Virgen quiere que le demos el rosario ahora yo todavía no lo he rezado hoy pero quizás me vaya a la capilla dentro de un rato y invite a otro padre conmigo y lo recebo o si no yo pero si yo por ejemplo veo que tengo la cabeza muy distraída y mi pensamiento está en las nubes pues entonces trato de calmarnos y rezo un misterio si veo que estoy calmado rezo el segundo el tercero pero si veo que sigo nervioso no rezo nada me encomiendo a Dios nada más pero más tarde rezo los misterios que me quedan la Virgen nos dijo que teníamos que rezarlo todo junto y así de esa manera yo diría que sembramos durante el día nuestro día de oración vamos a suponer que antes de trabajar cuando sales al trabajo o ahí en la casa antes de rezas un misterio bueno más tarde cuando puedas rezas otro y así durante el día ahora que hacemos con los jóvenes y los niños miren ahí cada cada familia tiene que darse cuenta que tiene que hacer es difícil ahora en estos días en esta temporada en esta época que los jóvenes dejen los celulares y recen el rosario pero miren hay padres y madres que lo consiguen ahora por ejemplo ustedes conocen el rosario de la divina misericordia es el rosario de la divina misericordia que Jesús mismo inspiró a Santa la Santa ¿cómo se llama? sí de la polaca ¿no? Faustina Santa Faustina yo creo que dura siete minutos se usa rosario como saben se usa rosario pero ya no se trata de meditar en misterios sino que se trata sí en misterios pero no tanto como en otro rosario sino en la bondad del Señor ahora estoy leyendo yo el libro de Santa Faustina y es increíble ¿no? lo que Jesús le dice sobre su misericordia una de las frases que me llamó la atención fue esta dice yo no sé por qué la gente hija me tienen miedo dice Jesús y después dice cuando yo perdono los pecados estas son frases de Jesús nuestro Señor las leí ayer cuando yo perdono los pecados es como si tiraras una paja a una hoguera piense una paja no una madera no hierro no una paja no a la cerilla o al mechero no a la hoguera eso es como yo hago cuando me piden perdón mi misericordia una paja que tiras a la hoguera este día que venga ahora estamos a sábado el miércoles el miércoles que viene y quizá el miércoles y el sábado porque vale la pena voy a hablar un poco de estas apariciones que ustedes conocen ¿no? de nuestro Señor a Santa y que bueno están emitidos por la iglesia y son auténticas Santa Faustina es increíble lo que dice Jesús yo que he leído y he meditado muchas cosas todavía me quedo asombrado cuando oigo por ejemplo una frase como esa mi misericordia es como cuando tiras una paja a una hoguera lo destruye todo así es mi misericordia se queda uno pasmado ¿sí? es una revelación nueva de Dios ¿sí? porque si se fijan Dios nos se revela de vez en cuando primero yo me acuerdo que hace años cuando yo vine aquí a Estados Unidos y los primeros viernes los que los que tienen cierta edad se acordarán ¿no? los primeros viernes eran primeros viernes ¿eh? el jueves anterior estábamos escuchando confesiones toda la tarde y después la misa después de la exposición del santísimo se llevaba a comunión a los enfermos basados en aquellas palabras que Dios le dijo a Santa Margarita María he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y por primera vez mandó que se edificara que se construyera una estatua suya con el corazón fuera del cuerpo de ahí vienen los corazones de Jesús él mismo lo mandó bueno pero nos hemos dado cuenta y para qué engañarnos que eso se ha apagado ya la devoción al corazón de Jesús a los viernes primeros yo creo que ya ni siquiera los anuncian en las parroquias si no es culpa de nadie culpa del tiempo y un poco de nosotros pero que hace que hace Dios él no se olvida entonces viene ahora con la revelación de su misericordia a Santa Faustina la misma idea de aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres le dijo a Santa Margarita María y a Santa Faustina le dijo lo mismo de otra manera y viene ahora la famosa pintura que pintaron según la descripción que Santa Faustina le hizo a los pintores pintaron dos la primera me dijo ella que no no era muy exacta pintaron la segunda y la segunda es la que vemos ahí por las iglesias es increíble hay una poesía no la conozco pero hay una poesía que dice más o menos la idea es esta pero señor tú que buscas ¿por qué me persigues con tu amor? ¿por qué te pasas las horas esperando que te abra que te abra en la nieve fría? es verdad el misterio del amor de Dios y del perdón de Dios es bueno al mismo tiempo que te da una confianza enorme por nuestros pecados y lo digo y lo digo seriamente al mismo tiempo que es verdad eso también es verdad que eso ha sido inspirado por Dios mismo uno se preguntaría ¿pero por qué no nos deja en paz? en el sentido de decir bueno he intentado lo que he podido vine me hice hombre estuve tres años dando enseñanzas morí en la cruz ¿qué otra prueba quieren? y después no solamente eso sino que antes de irme de este mundo en la última cena dejé mi cuerpo y mi sangre que lo tienen con ellos ahí en la iglesia ¿qué más quieren? ¿verdad? no así hablamos los hombres pero es que Dios no piensa ni habla así y ahí vienen todas estas cosas que han sido mencionadas rosario las órdenes religiosas estas apariciones últimas todo sembrado de demostraciones del amor y misericordia de Dios insisto en eso porque yo soy como lógicamente lo pueden sospechar y ustedes lo saben también el primero que necesito es misericordia ¿quién no necesita misericordia de Dios? pero además que de vez en cuando le vengan estas frases mira hija la misericordia mía es como si echas una paja en una hoguera increíble ¿no? bueno y qué bien se vive cuando se confía en Dios y una verdad que hombre ya tengo ya tengo mis años y he estado tantísima tantísimos años con la gente que me rodea y somos todos iguales que digo ¿cómo puede haber personas que vivan a espaldas de Dios o que no le hagan caso a Dios aunque vivan enfrente de Dios si él no nos pide nada no nos pide nada lo único que nos pide es que correspondamos a su amor claro si eso te lo dice un hombre o una mujer pues le podrías decir ¿y por qué? ¿por qué tengo que corresponderte a ti? ¿qué has hecho por mí? ¿qué quieres hacer por mí? ¿qué me espera? ¿qué me ofreces? ¿no? pero es que en el caso de Dios esas preguntas serían ridículas hacerlas ¿qué me dice todo lo que tienes? ¿qué esperas que te lo mantenga? ¿qué va a ser de ti? nada mejor que nada mejor que antes venir a mi reino donde vas a estar con todos los santos el Padre Hijo y el Espíritu Santo todos familiares la Virgen Santísima San José eso te espera porque la edad mira la vida no la voy a parar ese es un ritmo que no lo voy a parar pero es que después de esta vida te espera otra mucho más linda y además sin estas preocupaciones que tienes ahora ¿qué les parece todo eso? bueno pues eso estaba yo pensando hoy y bueno ¿qué hablo yo hoy con mi gente? y digo pues voy a hablar de mí mismo un poco de lo que yo necesito y de lo que ha ofrecido Dios sí ¿de qué más? lo que ha ofrecido Dios y me llamó la atención esa frase a Santa Faustina porque de vez en cuando me he encontrado en la vida con personas amigos o no amigos sino gente con la que yo trabajaba y yo mismo diciendo bueno Dios me habrá perdonado todo le podía dar no lo voy a hacer pero le podía dar algunos casos de personas que se maltrataban a sí mismas pensando si Dios habrá perdonado o no claro eso nos pasa porque no sabemos muchas veces cuando pedimos perdón a una persona no sabemos si realmente nos perdonó o no o lo sigue apuntando con el dedo les voy a contar un caso no le digo de qué se trataba la culpa pero esta persona venía sufriendo por años de una falta que cometió entonces le dije yo se me ocurrió decirle una frase que está en el antiguo testamento inspirada por Dios que dice cuando Dios perdona es como cuando tiras una pierda una piedra al fondo del mar o sea quiere decir esa idea del antiguo testamento se acabó ¿no? ¿quién ve una piedra en el fondo del mar? bueno pues ¿saben qué me contestó esa persona? para que vean cómo nos mortificamos dije yo mira ¿ya pediste perdón? sí Dios te perdonó ahí estaba un poco dudando entonces le dije esa frase mira esta frase es inspirada por Dios cuando Dios perdona es como tirar una piedra al fondo del mar la vuelves a ver y me dice la persona esta no no la vuelvo a ver pero allí está fíjate fijaros allí está una manera que nosotros pensamos ¿no? así pensamos le dije pero no mujer no 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 es así quiere decirte que ya no existe no no la veo pero ahí está pues le sacas le quitas toda la fuerza a la frase de Dios que más ya que esté que no esté ya no cuenta en tu vida ya no cuenta para tu vida esa piedra tampoco la falta que cometiste cuenta en tu vida bueno eso nos puede pasar a las personas que llevamos seriamente nuestra relación con Dios ¿verdad? hay otras personas que dicen bueno ¿para qué pienso yo en eso? ¿qué maldad? sí qué maldad qué maldad como si no mirar por eso ya se acabará todo lo quiero terminar con esto no sé si tenemos miedos que nos pueden medir o si algunas veces mirando sobre todo cuando vemos que no podemos parar la vida los días los meses los años se pasan mirando nos entra miedo o nos entran dudas pues mira Dios no quiere que tengas dudas ni que tengas miedos Dios quiere que te arrojes en sus brazos y que te olvides de todos esos miedos han visto y termino ya han visto ese cuadro que se llama las dos pisadas y se le ocurrió a un pintor muy inteligente el pintor que iba ibas tú con Dios iba yo con Dios por la playa entonces se ven dos pisadas las tuyas y las de las de Dios Jesús y de buenas a primeras miras para atrás y solamente ves unas unas pisadas y entonces gritas señor hay unas unas pisadas que pasó contigo y él contesta esas pisadas son mías porque ahora estás en mis brazos ahora estás en mis brazos por eso solamente piso yo hermoso bueno les dejo con esta meditación entonces nos volvemos a charlar un poco unos con otros hasta el miércoles que viene que Dios nos aumente la fe en su amor y en su perdón que eso va a aumentar la tranquilidad y la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Valores Media vive tu fe vive tus valores es